Y acá tenemos al TC2000 Platense, con Gustavo Piesocchi, que estará largando delante y en boxes, con la grilla, nos llama el señor, eh, nos llama el señor Pablo Narcisi, dale Pablo. Muy bien, estamos de la grilla con Dieguito Antón, ¿marcabas algún inconveniente a los auxiliares? Hola, buen día, no, no, solamente prende la cámara para la carrera. Estás en una posición expectante, ¿cuál es la idea? ¿Ir para adelante a buscar la carrera de entrada o esperarla un poquito? Vamos a tratar de ver bien y ver qué pasa para el futuro. Respecto a la mañana, la pista mejoró bastante, cambió la condición. Cambió un montón, ahora vamos con una condición buena. Bueno, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias para ustedes, buena televisación. Pasó Diego Antón, que larga tercero aquí. Se viene, se viene, se larga. Bueno, ahí está el podio de la Fórmula 4 Nueva Generación, con Brian Comasilo, el ganador de la carrera, con Pérsico, con Arcuro, los trofeos en alto. Y los protagonistas del TC 2000 platense, que ya comienzan a transitar por el autódromo Roberto Mauras, para lo que será esta competencia que se nos viene, la final para esta divisional. Uy, lo bañaron, lo bañaron al campeón. Bueno, se va a tener que ir a pegar una ducha porque va a quedar pegajoso el hombre. Ahí están saliendo de la chicana los protagonistas de lo que será esta nueva final para el TC 2000 platense, que dio un lindo espectáculo por la mañana con la serie única. Y que ahora tendrá la posibilidad de correr su competencia final, que se nos viene. Y ya los protagonistas, este hombre va a tener que salir a dar vuelta a la taba también en esta carrera, va a tener que intentar aprovecharla para sumar puntos. Ya están transitando la zona del Curbón, se nos viene la final del TC 2000 platense. Con Gustavo Piesocchi y Guarnieri, en este caso, largando en la primera fila, los dos modelos de Fortaunus que están allí capitalizando la grilla en los primeros lugares. Antón y Carlitos Juncal, dos que se conocen y mucho, uno de La Plata y el otro de Lanús, el Peugeot 505 y la Cupetaunus del bicampeón de la categoría en la fila número 2. Gonzalo Rosales y Ariel Sarachi en la fila número 3, una Cupetaunus y un Peugeot 504. Javier Lacana y Johnny Dolcini en la fila número 4. La fila número 5, como bien lo señalábamos, Hernán Goya deberá salir a quemar las naves, a recuperar lugares junto a Codes y Puerto en la fila número 5. Y Cristian Robledo estaba habilitado a hacer de la partida en el cajón número 11. No veo la Coupé 125. Esta final del TC 2000 platense. Nos quedaba pendiente el mensaje de Pancho que decía, buen día, son unos genios, saludos al piloto Fede Fucci, la banda de los turbios de Mercedes, vamos Fede, espectacular transmisión, si se puede mandar saludos, bueno, los turbios mercedinos. Siempre que hay una competencia de la Fórmula 4 se comunican con nosotros y después Gaby nos dice, buenas transmisiones, faltó el reportaje de Gastón Bertón y claro, bueno, es lo que nos decían justamente que hubo un pequeño microcorte ahí en ese momento y no pudo salir ese testimonio. Pero bueno, gracias a todos por comunicarse. Muy bien, ahí está la gente que se comunica, siempre son bienvenidos los mensajes. Bueno, hay un auto que venía, me parece que con un humito, no, un humito fuerte. Sí, a ver, es uno de los autos que está allí cerrando, creo que es el de Dolcini, si no me equivoco, que venía con algún tipo de inconveniente. Se viene la alargada. Ahí están los vehículos, se va a alargar la carrera, está todo preparado para que se largue la final del TC 2000 platense. En cualquier momento se pone en marcha y va a alargarlo. Ya estamos en plena acción, nos vamos a la curva número uno, nos vamos a la zona del Curbón, a ver acá qué pasa Guarnini, picó delante, qué mal que picó Antón, eh. Cómo perdió lugares en el arranque mismo de la carrera. Ahí se van acomodando los protagonistas. Atención con Juncal que se va a querer ir para adelante. Se va armando la hilera, transitando. Uh, muy complicado ese auto, eh. Muy complicado. Es el auto de Dolcini, sí, sí. Sí, señor. Es el auto de Johnny Dolcini, con inconvenientes, con humo, mientras tanto, ahí gana algunas colocaciones, justamente, Carlos Juncal gana una posición, se mete allí tercero, ahí se descalzó Antón, se descalzó Antón y se lo llevó puesto. Una pena, allí, en el momento de ahí, un desparramo, justamente con el auto de Javier Lacana. Bueno, a ver, pueden volver, Lacana lo está haciendo y, bueno, ahí está el inconveniente. Es un problema de motor, eh, definitivamente. Atención con el aceite que puede haber desperdigado en el circuito, eh. Bueno. Lacana que está volviendo a marcha lenta y también lo hace Antón. Ahí están los protagonistas transitando la zona de la olla, ahí está Guarnieri, ahí está el líder. Hay que prestar atención al campeón que se va a ir para adelante, que va a querer ir avanzando posiciones en esta carrera que recién empieza. Complicado viene Dolcini, por ahora los de atrás no patinan, vio que siempre esa es la referencia. Ahí están doblando, transitando y ahí está la lucha por la punta de la carrera. Bantón a la carga, va a querer saltar al primer lugar de esta competencia. Ahí lo vemos doblando, ahí lo vemos transitando para aparecer en la recta principal. Quiere ir a la carga ahora el piloto del Peugeot. Quiere ir a la carga, obviamente, el del Peugeot que va sobre el Taunus. 15 centésimas lo separan de quien es justamente el líder. Se prende en la succión también, Carlos Juncal. Quiere ir sobre Guarnieri, ahí va a haber toque, va a haber toque porque tienen que frenar, tienen que tirar el ancla para meterse allí en la zona de la chicana. Casi no entran, casi se arma un strike. Se aplaudieron los muchachos, estuvieron ásperos en el frenaje de la chicana. Ahí van saliendo, Guarnieri que domina, Antón ahora que está segundo nuevamente. Hizo una diferencia el líder con el Taunus. Ahí va Juncal ahora con el Acupé que va a querer ir a la carga, que va a querer ir al segundo lugar. Ahí van doblando por el curvón. Vamos a ver cómo se van acomodando ahora. Porque quien viene tercero tiene un auto definitivamente muy bueno para ir a buscarlo al Peugeot. Ahí lo va intentando. Va la carga, la curva de 90, a ver si puede para afuera. No podía. Ahí va frenando ahora por adentro, tampoco lo va a meter. Van doblando hacia la izquierda. La lucha está centrada por el segundo lugar. Obviamente que el hecho de que se escape un poquitito Guarnieri, mira cómo quiere meter el auto por el interno. Ahí va Juncal. Ahí va a ser el escolta. Va a ser posición ganada ante el Simioso. Ahí lo va metiendo. Ya es posición ganada para él. Y también Rosales quería aprovechar la situación. Ahí está. Tenemos un nuevo escolta en la carrera. El uno. Que va a querer ir para adelante cuando se completó. Saracci y Dolcini. Mirá, atención con lo de Dolcini. El trompo con el humo. A ver qué es lo que ocurrió con Saracci. Si hay reguero de aceite. Atención con esta situación. Esto es allí en la zona de la curva de 90. No descuidemos la punta. Porque allí está justamente lo jugoso de la competencia. Guarnieri se quiere escapar. Ahí se quiere. No quiere dejarlo Carlitos Juncal desde la segunda colocación. Que ya le hizo un auto y medio de diferencia. Antón en la tercera colocación. Rosales ahora comienza a contener el ataque que le propone Goya. Ahí salía el Peugeot de 504 de Saracci. De esa situación. Y Goya quiere irse para adelante también. Cerrando este lote. Porque lo tiene Rosales por delante. Pero ya le va metiendo el auto para el interno. A ver cómo van a llegar a la zona de la chicana. Lo va queriendo meter. A ver si lo puede. No, no puede por ahora. Tiene que pegarse atrás. Tiene que ir pegadito. Vamos a ver si en la chicana podemos tener novedades. Comenzan a frenar. Todos juntitos vienen. No se sacan demasiadas diferencias. Ahí van entrando. Antón que lo va reteniendo. Rosales. Rosales que lo va reteniendo a Goya. Sale muy abierto el Peugeot. Acá lo puede aprovechar el Taunus. A ver si puede meterlo para adentro. Por ahora no. Goya se le viene al humo. Rosales es más rápido que Antón. Siete décimos más rápido. Girón en esta vuelta. Por ese motivo llegó prácticamente a la cola. En el vértice de la chicana Goya. Que comienza a descontar. Y mirá que vuelta. 1.55. 3.87. El récord es el más rápido. El único que gira por debajo de la barrera del minuto 56. En la que giran Guarnieri y Jungal. Guarnieri le hizo cuatro décimas en esta vuelta al campeón de la categoría. El de Cañuelas se le escapa al de Lanús. Ahí está la lucha. La batalla por el tercer lugar de la carrera. Son tres protagonistas que pelean por el tercer escalón del podio. Ahí está el Peugeot de 505. Ahí está la copeta. Launus también aparece un poquito más atrás. El auto de Goya con el 2.500. En una carrera que no tiene nada definido. El puntero no está tan alejado ahora. Porque Jungal viene. Ah, Dolcini viene muy complicado. En cualquier momento va a tener que tirar el auto de costado porque viene complicado. Hay que ver cómo queda la pista. Y hay que seguir también la pelea por la punta porque se le viene Jungal. Se le viene Jungal. Aparentemente en esta vuelta ha sido más rápido. Veremos qué es lo que dicen los relojes. Dos de carrera. Con esa vuelta de 1.56.03 para Guarnieri. 1.56.40 para Carlos Jungal. Ahí está ahora en este momento Rosales aguantando el ataque de Goya. Entre medio, delante de ellos está Antón con el Peugeot 505 que estaba 1.35 de la punta. Veremos qué es lo que dicen los relojes. Ahí pasa. Pasa Guarnieri. Diferencia que sea chica. 1.55.33. Mirá el récord de vuelta de Carlos Juncal. 1.54.9.40 el campeón. Ya le puso la sirena en el techo y comienza la persecución sobre el mismo modelo, pero de cuatro puertas. Ahí está Guarnieri que se defiende en la punta. Viene agarrando todo, eh. Todos los pianos, todo. Y ahí va por Rosales Goya. Goya que quiere pasarlo para afuera. Lo va intentando ahora. Le va metiendo el auto. A ver si puede redondear la maniobra acá. Para el sector externo, si lo deja puesto ahí en la siguiente curva, le va a quedar la cuerda. Pero recorre más metros. Ahí van doblando los dos. A ver de qué manera llegan a la curva de 90. Y es posición ganada para Goya. Que se quiere ir para adelante. A ver si termina de redondear. Ahí van frenando. Me parece que lo dejó entrar a Rosales finalmente. Cuando Juncal también va a la carga. Lo quiere pasar a Guarnieri. No, lo pasó. Lo pasó. No, Rosales al trompo. Complicado. Completo el trompo. Ahí está, un 360 y a seguir. Y a seguir. Ahora sí, a poner el cambio y a seguir. Quedó la pista un poco sucia. Atentos a esa situación. Ahí está Rosales volviendo a la línea de marcha. Mientras tanto, Guarnieri ya tiene el acoso permanente de Carlos Juncal en la zona de la olla. Hace un ratito le mostró el auto en la salida del Corvón. Ay, mirá que complicado está Piesocchi. Está complicado allí. Piesocchi. Gustavo, el ganador de la serie, está haciendo un trompo cuando a la zona de boxes iba Códez y Puerto. A ver, qué es lo que pasa aquí. Atención. Uy, también está complicado Javier Lacana. Y ahora el campeón. El campeón nuevamente le mostró el auto aquí en el ingreso a la zona del Corvón. Veremos en la principal qué es lo que ocurre. Ahí van a entrar en la recta principal. Vamos a ver si el campeón puede ir a la carga acá. Sale pegadito. Salen juntitos los dos. Le va a tirar el auto. Me parece que esta es la vuelta. Vamos a ver. Ahí está también el auto correspondiente a Rosales. Uy, complicado de vuelta Johnny Dolcini. Muy complicada la carrera para él. Y ahí va Juncal. Por afuera lo va intentando. A ver si le puede meter el auto. Por ahora no. Por ahora no puede. Pero ya da indicios de atacar. Ya quiere ir a la carga. Definitivamente el auto número uno. Por ahora Guarnieri se defiende. Todavía no llegamos a la mitad de carrera. Y esta pelea que viene manteniendo primero y segundo le permite acercarse a Diego Antón. Que giró un poquito más rápido que Carlos Juncal. Y que también medio segundo más rápido que la punta. Atención con el 505 del piloto platense. Se viene el leoncito. Y ahora Guarnieri en este sector le hace dos autos de ventaja. Cuando hay una indicación de falta de adherencia allí en aquel sector. Ahora atención con lo que pueda llegar a ocurrir. Dolcini sigue con el humo. Y todavía sigue en carrera. Hace la banca. ¡Oh! Mirá el campeón. Se fue abajo. Se fue abajo Juncal. ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá vos. Otro trompo de 360 que da cuarto. Sí, pero se hizo más largo este. No terminaba nunca. Ahora va perdiendo mucho tiempo. Y va a tener que salir a recuperar. Y se cae del podio ahora Juncal. Bueno, va cambiando todo en una carrera. Que lo tiene Antonio Goya peleando. También ahora por el segundo lugar. Ahí va Goya. Va Goya a la carga. Lo va intentando por afuera. A ver en el frenaje. A ver acá si le puede cambiar el radio. O lo deja puesto por ahí. A ver qué decide. Va intentando dejarlo puesto por afuera. Pero se va a quedar sin pista. Se tuvo que guardar detrás. Y la lucha es intensa por el segundo lugar. Bueno, ahora vamos a entrar en la mitad de la competencia. Vuelta número 5. Cambia absolutamente todo. Este es el escolta. Diego Antón. El tercero que es Hernán Goya. Entra a boxe finalmente Dolcini. Después de lo que fue un derrotero de mitad de carrera. Con muchos inconvenientes. En la succión segundo y tercero. Escapado Guarnieri en la punta. 4-0-7. La diferencia con el tándem de segundo y tercero. Ahí está el cuarto Carlos Juncal. El quinto Gonzalo Rosales que pasa cumpliendo vuelta número 5. Se ha desgregado el pelotón. La atención está centrada aquí en la lucha por el segundo lugar. Y salen los dos de la chicana. Viene pegadito. Por ahora Goya no lo puede superar. Lo tiene ahí. Está en la mira. Ahí van transitando. La zona del Corvón. Ahí vemos al auto número 33. Es Hernán Goya. El piloto platense. Está doblando en ese sector. Lo tiene por delante el Peugeot. Todavía no puede dar cuenta de él. De Diego Antón. El otro piloto platense. Con el Peugeot. Ahí van al frenaje. A doble decir izquierda. Ya vienen los dos transitando. En cualquier momento. Va a aprovechar para meter el auto. A ver si es acá. A ver si es ahora. Está pegadito. Le va a querer sacar el auto acá. Lo va sacando por afuera. En un lugar muy complicado. A ver si logra. Si logra meterlo por acá. Podemos tener novedades. Pero no. Claro. Ahí se termina. Ahí se terminaba la posibilidad. Por eso decidió frenar. Decidió levantar. Va a doblar a la derecha. Acá le quiere cambiar el radio. Para salir más cerradito. De la zona de la olla. A ver si le sale la maniobra. Si sale cerradito. Queda por el externo. Y lo puede intentar de vuelta por afuera. Eso es lo que quiere lograr. Ahí van frenando. No lo pudo dejar puesto esta vez. Y de esta manera. Retiene el segundo lugar. Pero entró pasado. Y lo mete. Entró pasado. Antóni lo metió. Y lo metió. Y lo metió. Y tenemos un nuevo escolta. Un nuevo escolta en la carrera. Que se aferra a la cuerda. Y ahora Goya es el segundo. Y ahora a trabajar nuevamente. Gran maniobra. La de Hernán Goya. A trabajar nuevamente a Diego Antón. Con el Peugeot. Para ir a recuperar. Ahí salió nuevamente a pista Dolcini. Sigue con el humo. Sigue con el problema. Estaba en tres cilindros el auto. Cuando había ingresado aquí. A la zona de boxes. Goya que quiere escaparse de Antón. A ver. Vuelta número 6. Segunda mitad de competencia. 6'39 la diferencia de Guarnieri adelante. Que se escapa cada vez más. 6'78 con el tercero. 10'65 con Carlos Juncal el cuarto. Se han estabilizado las diferencias. Carrera que se ha amesetado. Porque ya no hay lucha por la segunda colocación. Se consolida en el lugar de Escolta Hernán Goya. Bueno, y está lejos Goya de Guarnieri. Lo que nos da a prever que se le va a complicar alcanzarlo. Ahí lo vemos a Juncal en la zona del Curbón. En esta carrera que lleva cinco vueltas. El auto número uno después de aquel 360 que hizo. Intentando recuperar nuevamente terreno perdido. Lo cierto es que ha perdido valiosos puestos en aquella situación. Ahí está Goya. Ahí está Antón también doblando en la curva de 90 en la zona del Molino. Transita en la curva hacia la derecha el Doge. 1500 que va para el sinuoso. Y de esta manera avanza la carrera. Hay que esperarlo al campeón. A ver si puede ir a buscar un lugar en el podio. Mientras tanto Lacana ahí superaba a Sarachi con el 504. Atención, vamos a mirar los relojes. En 1'55'42 gira el líder de la competencia que estira diferencias, hablamos de Guarneri. Goya giró en 1'57'4. En 1'58'1 giró Diego Antón. Y en 1'57'6 Carlos Juncal. Le rebanó medio segundo el campeón en lo que podría ser una hipotética lucha en la parte final de la competencia por el último jalón del podio. Ahí están doblando para ingresar en la recta principal. Aparece el tau, unos cuatro puertas. En la recta, ahí está Guarneri. Y aceleración plena para él. Ahí aparece Goya en el segundo. Y va de trompa ese auto en el ingreso. Sí, se le movió todo la trompita. Ahí está el Peugeot tercero. Bueno, cuatro modelos diferentes en los cuatro primeros lugares. Si distinguimos el taunus de la versión que tiene cada uno. Bueno, exactamente. Hay tres modelos distintos. Ahí está. Esta es la imagen del de Cañuelas. De Guarneri, el líder indiscutido de la competencia que quiere hacer diferencias, que se quiere escapar cada vez más. La diferencia es de 6'27 en vuelta número 7. Sigue girando con un ritmo realmente muy cómodo. Le descontó dos décimas. Ahora Hernán Goya giró en 1'55'48. En 1'56'57 gira Antón. Y en 1'56'18 gira Carlos Juncal. De a poquito va descontando el campeón de la categoría para tratar de acercarse a lo que es el último jalón del podio. Pero la diferencia sigue siendo amplia. De tres segundos y medio en este momento con respecto a esa posibilidad del lugar que ocupa Antón en pista. Bueno, como se fue ensuciando la pista también. Con las diferentes situaciones, con los despistes que hubieron. Se notan las diferentes partes donde se puso complicada la pista. Sin duda que ahí los pilotos tienen que levantar un poquito. Tienen que ceder un poquito de acelerador para poder ingresar de la mejor manera posible. Ahí están doblando Guarneri con ese magulloncito que tiene. Viene como un poquito revirada esa trompa. Pero evidentemente no es impedimento para girar rápido y hasta acá ser el ganador parcial de esta carrera. Ahí está Rosales también en la pantalla. Los dos autos azules, dos modelos diferentes. Un Taunus, un 1500. Y atrás aparece el Peugeot. También de Antón para cerrar ese podio. Y atrás aparece Junkal con la Coupé. Taunus van a ingresar en recta principal. Una nueva vuelta de esta competencia que se cierra y una nueva que se abre. La bandera azul allí que indicaba la presencia de autos más rápidos cuando viene con problemas Gonzalo Rosales. El humo que sale allí de la rueda delantera derecha. La indicación era para Sarachi que detrás venía Guarnieri, el líder de la competencia, con una diferencia de 5'94 sobre Hernán Goya. Le descontó casi medio segundo el piloto platense al de Cañuelas. En la tercera colocación, atención, que se achica mucho la diferencia ahora entre Antón y Junkal. Ahora hay exactamente 3 segundos. Era de 3 segundos y medio. Se achica nuevamente. Pero estamos en vuelta número 8 a una infracción del final. Parece como que la competencia queda de esta manera, de no mediar ningún tipo de inconveniente. Sarachi dobla abierto haciendo que entre el piloto platense que está tercero. Bueno, ahí estamos en la parte de definición de esta carrera del TC 2000 platense. Sigue la bandera de falta de adherencia en la curva 90. Mirá cómo se movió el Peugeot. Se le puso complicado en el ingreso a esa curva. Ahí está Antón, que viene en el tercer lugar de la carrera. Fijate ahí. Ahí también. Claro, mirá las piedritas. Ahí va quedando Rosales. Mirá, lamentablemente, el auto número 6 de Gonzalo Rosales. Claro, venía con un humo, con una estela de humo fuerte. Y de esta manera va quedando al costado del camino también. Nos encaramos ya, o nos metemos en la parte final de esta carrera que viene ganando Guarnieri. El piloto de Cañuelas, el que se la quiere llevar, se va terminando esta ficha del TC 2000 platense. El auto azul que se encamina a la victoria en una carrera que no tiene demasiados sobresaltos ahora. Así es, ahí está el azul. Este es Guarnieri, el líder. Recordamos que había terminado la serie y lo detuvo rápidamente con algún tipo de problema que no apareció en la final. Ya para recorrer la última vuelta, diferencia que era de 5.94 en la anterior, cuando se cumplía vuelta número 8. En la número 9 pasa ahora Goya por la zona de la línea de sentencia, 5 segundos y medio. Es el segundo, giraron muy parecido. Giró medio segundo más rápido Goya, pero obviamente se toma todas las precauciones este señor Guarnieri, que viene haciendo todo prolijito, que transita por la zona de la Chicana. Tercero está Antón, se mantiene la diferencia con Carlos Juncal, que está cuarto, que pagó caro aquel inconveniente con la falta de adherencia en la zona de la curva de 90. Estaba quinto Rosales, va a quedar quinto ahora Piezocchi, porque Rosales ya no está en competencia, sigue corriendo el reloj, son cuatro los que pasaron cumpliendo la vuelta número 9, la última, la que aparece en todos los ruidos, la que hay que hacer prolija, la que este señor viene haciendo por el lugar correcto, por la zona, ahí se le movió un poquitito, bueno, decíamos, hay falta de adherencia, pero se ciñó la cuerda, hace todo prolijito, maneja como debe hacerlo, se mete en la zona del sinuoso, y este es Sarachi, que está séptimo en pista. Con la trompa rota ese auto, ahí viene para terminar la carrera, Guarnieri, que se va llevando la victoria, le van a quedar unas pocas curvas, ahí está la olla, le queda la horquilla, y la última cabecera, para ver la bandera cuadros antes que nadie, va doblando hacia la izquierda, se va llevando la final del TC 2000 platense, aquí en el Roberto Mauras, ahí está, en la recta de atrás, le queda una sola curva, mira por los espejos, ve que hay distancia amplia, como para transitar tranquilo, la parte final, ahí está Guarnieri, va a aparecer en la recta principal, se prepara la bandera cuadros para recibirlo, ahí está en la recta, comienza a pisarla, va a ganar Guarnieri, ahí está en la recta, va a ganar, GORGARO, GORGARO, victoria para Guarnieri, en esta competencia, no tuvo demasiado rivales, que le fueron a hacer frente, en la parte final, mirá el tercer lugar, mirá el tercer lugar, van llegando a la par, Antoni Juncal, quien se lo va a quedar, se lo quedó Juncal, que bárbaro, por una décima, impresionante Juncal, se la jugó en el final, y el campeón asciende al podio, se ha terminado la carrera del TC 2000 platense, algún problema tuvo en la parte final, Antoni, tenía un colchón de diferencia, de tres segundos, por ese motivo pierde, mirá, sigue de largo, seguramente algún inconveniente de acá, bueno, muy buena acción, que escuchábamos, realmente, está el auto de Guarnieri, el ganador del TC 2000 platense, mientras, Fiat 600 Like, ya de a poquito, va tomando contacto con la pista, para su segunda final, en esta jornada de domingo, llena de automovilismo, venimos bárbaros, con el tema, cronograma, final planificada, para las 13.30 horas, estamos bien, me voy al sector del podio, llama Franco Chipiza, si, porque entre todos los despistes, uno que se pudo mantener, y bueno, en pista, felicitaciones por el podio Hernán, para tratar de mantener esa punta de campeonato, buen día, que tal, buen día, si, la verdad que sí, la verdad que inesperado, porque en la serie, bueno, tuvo un toque, se rompió una goma, y nos tocó largar la final, en el puesto 9, pero tenemos un auto aguantador, y bueno, eso, que es clave, si, obvio, muy clave, muy clave, la verdad que muy contento, demasiado contento, gracias, disfrutarlo, a ustedes, muchas gracias, ahí estaba Hernán Goya, uno de los integrantes del podio, lo llamamos a Gaby, Gaby Guarnieri, que es el flamante ganador, felicitaciones, ayer tuviste un excelente sábado, una mañana, bueno, que me imagino que entre todas las condiciones, es difícil, y te pudiste recuperar muy bien para esta final, felicitaciones ganador. Sí, la verdad que, que sí, recuperamos un auto, el chasis que no nos funcionaba bien, y eso nos ayudó a estar bien firmes ayer, y bueno, hoy una serie complicada, con lo de la cubierta, que venía ganando, y bueno, ahora, haber ganado, la verdad que sirve para, para el campeonato, y para todo lo que trabajamos. Bueno, a disfrutarlo mucho, sabemos que esto es una primera etapa de campeonato, pero clave, igual ganar. Sí, la verdad que sí, déjame agradecer a Sergio Dabue, que me da una mano con el motor, ahí, con el banco, a SB Chasis, que me está dando una mano con el chasis, a los chicos de Cañuela, a toda la gente de Cañuela, a Transporte Guarnieri. Gracias, Gabriel. Gabriel Guarnieri, el flamante ganador del TC 2000 Platense, y vamos a cerrar con Carlos Juncal, Carlitos, el campeón, que ahí es lo último, en la bandera cuadro, te pudiste meter en el podio, felicitaciones Carlitos. La verdad que sí, linda carrera, me pasé, disculpa al equipo, me pasé ahí un poquito, hice un trompo, y bueno, terminamos tercero por suerte. Que los veíamos a todos, más o menos, bailando un poco, ese último trompo fue un poquito más largo, pero te pudiste recuperar rápido igual. Sí, por suerte hice un trompo, que arriba de la pista, puse la primera y arranqué, pero bueno, y ahí Antón se cuidó demasiado, y lo pude pasar justito. Bueno, como ya acostumbro, ya piden el asado arriba, y bueno, no sé, después los invitarás o no, pero bueno, disfruta este podio. Decirle a Ale que sí, vamos a comer un rico asado, que hacía mucho que nos hiciera un buen podio así. Gracias. Gracias.